Hola a todos, tiempo para la información local de este miércoles 27 de septiembre. Les contamos que los amantes de los perros contarán en breve con una zona de esparcimiento en nuestra localidad a la que poder acudir con sus mascotas. Se trata de un parque canino cuyas obras van a buen ritmo y que se construye en la zona de Maicandil, según pudieron comprobar los responsables municipales que se desplazaron para hacer un seguimiento de los trabajos. Continúan los trabajos en el parque canino ubicado en una parcela de la zona de Maicandil, Arroyo de las Uvas, que cuenta con una superficie total de 19.471 metros cuadrados. Hasta el lugar se desplazaron el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, la responsable de parques y jardines, Paqui López, y los ediles, Eva Galindo y Marcos Ruiz. El parque canino se ha dividido en varias zonas para una mayor comodidad de los usuarios, el cual contará con varias áreas diferenciadas por usos, pero no delimitadas físicamente. La parte principal es la de fortalecimiento muscular de los perros y la zona de esparcimiento. La instalación contará con una valla perimetral de dos metros de altura, mobiliario urbano y señalización. El acceso al recinto contará con un panel informativo y una parca bicis, ya que la cercanía del trazado del carril bici hace que los propietarios puedan acudir al parque con dicho vehículo. También dispondrá de un lugar de espera sombreado, donde se ubicarán bancos y un comedor para los propietarios de los perros. Se pretende que en esta zona las personas puedan estar cómodamente mientras sus mascotas juegan en las otras áreas del parque. El espacio de entrenamiento comprenderá los elementos de juego para los animales dispuestos en un círculo con una longitud aproximada de 100 metros, con salto de aros, valla de saltos, rampas, salto con cuerda y túnel rígido. Finalmente también habrá una superficie dedicada al esparcimiento en la zona final y zona oeste de la parcela, que estará en su mayoría libre de obstáculos y conformada por el terreno natural existente, con el fin de que los animales tengan un área libre donde correr y jugar de forma segura. Además se colocará cercano a la entrada y al circuito de entrenamiento un bebedero para animales y un pibicán. En este parque podremos encontrar especies vegetales tales como adelfas, árboles, almez o chopos. El presupuesto de esta actuación es de 61.651 euros.